América Latina y el Caribe tienen un plan para proteger el medio ambiente. Se trata del Acuerdo de Escazú, diseñado para proteger la biodiversidad y a los defensores ambientales de la región. El acuerdo garantiza el acceso a la información sobre el medio ambiente. Asegura la participación pública en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Facilita el acceso a la justicia para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Ayuda a proteger a defensores ambientales, así como a investigar y castigar la violencia en su contra. Este acuerdo es fundamental porque preserva la Amazonía y las selvas latinoamericanas que son clave para frenar el cambio climático. La biodiversidad se está deteriorando a un ritmo sin precedentes. Aquellos que defienden el medio ambiente, muchos de ellos indígenas, hoy están en peligro. ¿Sabías esto? América Latina es la región más peligrosa en el mundo para activistas medioambientales y de derechos de la tierra. Lucenas son asesinados cada año. ¿Cuál es la situación actual? 15 países han ratificado el Acuerdo de Escazú, pero aún faltan 18. Brasil, que cuenta con el 60% de la Amazonía, aún no lo ha ratificado. El Congreso tiene el documento en sus manos. Los congresistas deberían aprobarlo sin demoras. Todos los países de América Latina y el Caribe deberían ratificar el Acuerdo de Escazú. También deberían tomar acciones inmediatas para implementarlo y proteger el medio ambiente y a quienes lo defienden. Nuestro planeta depende de ello. Gracias por ver el video.